Tras el paréntesis obligado de la pandemia, Anfar Criptana regresaba a la actividad coincidiendo con la onomástica de San Isidro para celebrar un acto de reconocimiento a cuatro de las socias más veteranas del colectivo. Una manera de recuperar la ilusión y con la que buscaban significar la labor realizada por Luisa Rasines, Carmen Panadero, Mercedes Rubio y Carmen Sánchez Alarcos a lo largo de tantos años dentro de la asociación, donde seguían estando en activo. Más de medio centenar de mujeres encabezadas por la presidenta local de Anfar, Rosario Calonge y acompañadas por la presidenta nacional del colectivo, Lola Merino, disfrutaron de este reencuentro con el que reconocían a estas socias por el trabajo desinteresado y dedicación durante muchos años en defensa de la igualdad de oportunidades desde Campo de Criptana, ya que según indicaba Merino eran el mejor ejemplo de que la participación y la implicación de las mujeres en cualquier área supone un gran avance para todas las demás. Un reconocimiento a mujeres valientes, a las primeras, a las que dieron el primer paso, a Luisa, a Mercedes y a las dos cármenes, porque los primeros pasos son siempre los más difíciles y además ellas son mujeres que ya las conocéis de aquí de Campo de Criptana, son mujeres entregadas a su pueblo, mujeres que ponen todo su trabajo, toda su implicación y toda su dedicación por trabajar por las demás. Y ese trabajo que ellas han hecho durante más de 20 años ha supuesto un avance para las mujeres en la igualdad de oportunidades, un reconocimiento del trabajo de las mujeres, ha supuesto el empuje para muchas mujeres que querían abrir un negocio y que gracias a ellas les han empujado a que se formen y a que estén al frente de esos negocios. También tuvimos incluso a nuestra propia presidenta local, a Rosa, como concejala de las mujeres, también como responsable desde el ayuntamiento, desde la máxima institución pública de esta localidad, también como responsable de las mujeres. Y por lo tanto, pues hoy nuestras palabras son y nuestro acto va dirigido a ellas. Y es que para Merino, el trabajo que realizan las mujeres rurales en la atención y cuidado de la familia, sobre todo de personas dependientes, es muy importante, lo que cuantificado podría suponer alrededor de 38.500 millones de euros, una cifra que supone el 3,1% del PIB. En este sentido, la presidenta de ANFAR animó a las mujeres a seguir liderando el desarrollo rural, protagonizando el emprendimiento y luchando por que la corresponsabilidad sea una realidad. Ellas han sido nuestro ejemplo y su ejemplo va a servir, pues hasta que Dios quiera, para tirar hacia adelante en esta consecución de esa igualdad de oportunidades, en conseguir que el emprendimiento realmente esté liderado por mujeres, en que la corresponsabilidad sea una realidad, en que la digitalización llegue al mundo rural, es decir, en todo lo que tenemos que hacer con la fuerza que nos han dado estas mujeres y nos la van a seguir dando durante muchos años más. Tras este acto de entrega de reconocimientos, la delegación de ANFAR llevó a cabo una visita guiada por el albaicín y también participaron de la solemne función religiosa en honor a San Isidro, que tuvo lugar en la parroquia y donde el coro de ANFAR, campo de Cristán, acompañó musicalmente la celebración.